Muchachos de Rica Sui Quienes siempre están llevando su merengue por toda la isla Cuéntenos que van a hacer, que tienen Este viernes estamos las patronales de Mayagüe Los invitamos para Mayagüe Eje, Mayagüe, hashtag Mayagüe Este viernes, el 13 estamos en Ay perdón mi amor, perdóname Ay madre, tantos años Perdóname productor Nos regañó y todo El 13 estamos en Boquerón Y por la noche un berengazo en Bull Parada en Sabana Grande El 13 de febrero, el viernes en las fiestas de Mayagüe Oye Mayagüe, Sabana Grande, el oeste prendido 14 recibiendo regalos de enamorados y eso Es a rayo, está bien Vamos a ver, bueno pues envíenme algo a mí No se vaya usted de ahí que ya regresamos Para que los escuche aquí en vivo A mí me gusta tu manera de besar A mí me gusta tu cariñito Y a mí me gusta tu amor A mí me gusta tu cuerpecito Y a ti te gusta mi manera de besarte Como te toco poco a poquito Que suavecito te haga el amor Y que te llene todo el cuerpo de besitos A mí me gusta que me enamores Que me digas cosas bonitas Que me digas al oído que tú eres mía A mí me gusta como te vuelvo loquita Y a ti te guste, que te enamore Que te seduzca poco a poquito Que te susurre, que te deseo Y que te diga que soy yo completito Dame un disco, baby Me gusta Me gusta Y de quién Tú sabes Y te voy a presentar La coreografía con Los verdaderos maestros Dímelo, que dímelo, que dímelo Brinca, 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 swing A mí me gusta tu cuerpo A mí me gusta tu cuerpo A mí me gusta tu cuerpo De tu manera de besarte